La diputada Moró una interrupción. Dale, Cecilia. Un segundo, simplemente. Hace instantes nada más el diputado Fernando Iglesias acaba de tuitear que el Congreso está cerrado y que no está funcionando. Yo le quiero decir, Presidente, que son muchas las comisiones que están funcionando, no solo la suya. Funciona la Comisión de Educación, la de Salud, la de Acción Social. Están todos los ministros viniendo a dar informes. El presidente de la Cámara, el presidente de mi bloque y muchos otros diputados estamos acá en la Cámara todos los días cuando no estamos haciendo otros trabajos. Entonces me parece una falta de respeto de parte del diputado de Iglesias que se tome hacia la Cámara una actitud de tanto desprecio cuando estamos acá trabajando como la ciudadanía nos exige. Difícilmente podemos exigirle a los médicos y a los enfermeros que vayan a poner el cuerpo y nosotros, quienes no somos un grupo de riesgo y vivimos ahí a cuadra del Congreso y no estamos acá. Gracias, diputada.